¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto acompañarlos esta mañana listos con toda la información. El día de hoy seguimos solamente en algunos puntos todavía del norte y del noreste asociado al sistema frontal que estuvo cruzando y que continuará haciéndolo a través del litoral del Golfo de México. Nubosidad y lluvia hacia puntos del norte, noreste mexicano. Parte también del centro se ve afectada con esta actividad en las últimas horas. Esperando que así sean las siguientes 48 horas los remanentes de estos sistemas estén generando algo de nubosidad y lluvia sobre todo hacia puntos del centro y sobre todo en el litoral y sureste mexicano, en el litoral del Golfo de México. En la Ciudad de México hoy la mínima se mantiene 9 grados, sube a los 16, nublado con lluvia de manera ocasional. Esperando para los siguientes días se mantenga también la mínima en 9, sube a los 20 grados, cielo medio nublado. La posibilidad de lluvia se va a extender también para miércoles y jueves mínimas de 7, sube a 22 o 23 grados centígrados. Para Monterrey 11 la mínima, sube a 19 grados nada más, cielo nublado sobre todo temprano, la lluvia todavía presente, medio nublado ya durante la tarde. Para los siguientes días soleado, martes y miércoles 13 a 14 las mínimas, sube a 26, 27 grados. Y después el jueves a partir de otro sistema frontal, hablamos nuevamente de una mínima de 14, sube a 22 nada más. Y se queda también el cielo nublado con la posibilidad de lluvia. En Guadalajara 22 grados, el valor máximo después de una mañana de 9 grados, nublado variable y lluvia de manera ocasional. Mañana mínima de 6, sube a 24, cielo ya soleado. Soleado se va a mantener para miércoles y jueves. No hay cambio en las temperaturas, se va a mantener muy parecido y vamos a echarle un vistazo hacia el centro de la República y sur. En el centro nublado con lluvia en Querétaro, en Tlaxcala, Cuernavaca, Morelia, medio nublado y lluvia también en Oaxaca. Las temperaturas máximas hoy alcanzar entre los 19 y 28 grados. En las playas del Pacífico, cielo medio nublado es el que prevalece y valores entre los 29 y hasta 33 grados centígrados. 21 grados mientras tanto esperamos en León, hoy como máxima mínima de 10, nublado variable, lluvia de manera ligera y de manera ocasional. Mañana mínima de 8, sube a 22 y ya se mantiene el cielo soleado igualmente para el próximo miércoles. En Puebla, mínima de 9 esta mañana, sube a 19, nublado variable y también la posibilidad de lluvia ocasional que se va a extender para martes y miércoles. Esta posibilidad de lluvia mínimas de 7, sube a los 20 grados centígrados. Veamos ahora Toluca, mínima de 7, sube a 17, se mantiene muy fría la mañana, moderadamente fría o fresca la tarde, nublado variable y lluvia de manera ocasional durante toda la jornada. También para martes y miércoles mínimas de 5, alcanzando 19 grados de máximas, medio nublado y lluvia. Recuerde que cuando hay humedad, la sensación térmica es menor, 8 la mínima en Pachuca, sube a 17, nublado variable y también hay lluvia. Mañana se va a mantener esta posibilidad de lluvia mínima de 6, sube a los 20 grados, se va a mantener también para el próximo miércoles. Vamos a echarle un vistazo ahora hacia el sureste. El litoral del Golfo se mantiene con cielo de nublado, anublado variable y lluvia en buena parte del sureste mexicano y sureste. Las temperaturas están oscilando alrededor de los 18 a los 28 grados centígrados. Nada más Tapachula con cielo soleado y 32 grados centígrados. Vamos a ver ahora hacia el noreste mexicano y norte. En el norte, cielo de nublado, anublado variable y lluvia todavía esta jornada. Los valores mínimos han oscilado entre los 8, 10 grados a los 7, esperando máximas entre los 18 y los 20 grados centígrados. También para el altiplano se mantienen estas condiciones. En el noreste mexicano, nublado, nublado variable y lluvia para Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico. Las temperaturas oscilan entre los 20 y los 24 grados centígrados. Vamos a ver ahora Tijuana, 18 grados, soleado mínima de 9, mínima de 7 el martes. Sube a los 20 grados centígrados, seguimos con cielo soleado, soleado el miércoles mínima de 8, 23 el valor máximo en Ciudad Juárez. Una mañana muy fría hoy de 1 grado, sube a 18 y seguimos con cielo soleado, soleado el martes mínima de 4, sube a 17 grados, 4 con 17 el miércoles. Seguimos también con ese ambiente seco y soleado, soleado también para Torreón, 23 grados centígrados, mínima de 9 el martes, sube a 26, cielo soleado. Vamos a echarle un vistazo a Chihuahua, 20 grados el valor máximo, menos 1 ha sido el valor mínimo esta mañana, soleado mañana 2 grados de mínima, sube a 23, cielo soleado se va a extender para el próximo miércoles también. Y por último le comento hacia el noroeste, seguimos con cielo soleado y valores que van alrededor de los 18 hasta los 30 grados centígrados como máximas. Las mínimas, eso sí, se han mantenido esta mañana frías entre los 9 y los 12 o 13 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto saludarlos.